Bueno, ayer por la madrugada he comisionado un móvil policial a barrio Villacal donde un sujeto haber ingresado a un domicilio rompiendo una ventana y ese domicilio estaba sin moradores. Por lo tanto ha sido comisionado por una llamada telefónica que ingresa al 101 de una persona que alcanza a ver al sujeto dentro de la casa. Al llegar el móvil policial logra la prevención del mismo quien estaba intentando sustraer un televisor. Así que con la premura del caso obviamente se pudo secuestrar ese elemento y poner a disposición del sujeto este que es menor de edad por lo tanto quedó a disposición de jugadores menores. ¿Algunos otros procedimientos en los últimos días? Hace dos semanas aproximadamente hemos comenzado a realizar diferentes operativos entre ellos allanamientos y saturación en algunos puntos neurálgicos de esta zona incluidos también los Rearte y el Ciudad Parque donde se ha logrado el secuestro de diversos elementos, productos de hechos ilícitos ocurridos tanto en Ciudad Parque como en los Rearte y Villa General de Aigrán. Entre ellos hemos tenido el secuestro de una salamandra, un jacuzzi, elementos de albañilería, aperos, un DVD, todos productos de ilícitos ocurridos contra la propiedad. Además de eso también la semana pasada se logró la prevención de tres sujetos entre ellos dos menores y una mujer de los menores, un mayor, que habían sustraído de un autoservicio en Villa Ciudad Parque también la recaudación del día mientras los propietarios no estaban. Se logró hacer esta prevención tras un operativo que se realizó juntamente con la patrulla preventiva y al cabo de 30 minutos a posterior se logró la prevención de ellos que se encontraban cerca del dique de los molinos, el perilago, más precisamente el dique de los molinos. Todos estos operativos que se están realizando es obviamente producto de algunos hechos contra la propiedad que han surgido en los últimos tiempos, pero gracias a Dios hemos tenido el redoble de esfuerzo del personal que se ha dispuesto para tratar de tener algunos datos, hacer las investigaciones correspondientes y bueno, lo que ha dado resultado positivo en diversos casos. ¿Son personas detenidas luego de estos allanamientos o al menos sospechadas de haber participado o encubierto algunos de estos hechos? De los allanamientos no, de los allanamientos no se logró la prevención de ninguno, pero sí de los procedimientos que en flagrancia pudimos lograr la intervención positiva de personas policiales con cuatro detenciones.